Hola queridas amigas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Enquirita El día de hoy les quiero mostrar este lindo labial que la verdad descubrí recientemente y es un labial, bueno son los Soft Matte Lip Cream que son de la línea NYX, que son prácticamente unos labiales líquidos que al momento de aplicarlo en los labios se convierten en mate bien, al momento de secar diría yo la verdad que este color me ha dejado bastante sorprendida ya lo utilicé una vez y me gustó bastante, es el tono 5 y el nombre aquí se los dejo es un color bastante popular, la verdad que agrada bastante a varias chicas y a mi me llamó bastante la atención y por eso es que decidí comprarlo bien, les voy a mostrar como es que queda en mis labios yo he visto que lo aplican, algunas lo aplican bastante bajito que se asimila al tono de los labios pero yo el día de hoy lo voy a aplicar bastante fuerte o bueno por lo menos una pasada bastante generosa como para que puedan distinguir o puedan ver el color real bien, les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver muy bien, les voy a dar nomás Ustedes pueden ver el tono a larga distancia y la verdad que difiere como ya ustedes han visto un poco el tono del empaque con el tono que queda en mis labios, claro que también depende del color de los labios, depende bastante de tu tono de piel para ver como es que refleja, pero básicamente queda bastante similar al tono del empaque y seca completamente mate, es un tono bastante bonito, a mi me gusta bastante, ustedes pueden apreciarlo, son bastante hidratantes a pesar de ser mate, yo no siento que lo reseca mis labios, no lo siento secos, ni tirantes, el olor de este labial es bastante agradable, bastante rico y a mi me encanta. Bien queridas amigas, eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al videito y nos vemos pronto. Bye!